Perdona, si me enamoras o traicionas Ay, 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 en mi cama La otra noche te vi con mi pana Así se pone duro, 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 duro Con esto me mataste, robaste mi orgullo Así se pone duro, 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 duro No sé cómo olvidarte, porque esto te lo juro Soy problemática en la cama Pero así lo arreglamos No creo que es un drama Soy una princesa, me gusta cuando gritamos Yo tengo tu fotodita Pa' besarte tu boquita Y cuando te necesitas Yo quiero que me trates bien Yo tengo tu fotodita Pa' besarte tu boquita Y cuando te necesitas Yo quiero que me trates bien Perdona, si me enamoras o traicionas Ay, 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 en mi cama La otra noche te vi con mi pana Así se pone duro, 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 duro Con esto me mataste, robaste mi orgullo Si se pone duro, 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 duro No sé cómo olvidarte, porque esto te lo juro Pero tengo un tatuaje en mi seno Es la marca en mi piel de la noche anterior No te acuerdas, me quitaste el sueño Qué sentimiento, qué sentimiento Yo necesito medicación Yo te lo dije, te lo advertí Tengo el número del cartel, claro que sí Yo te lo dije, pero tú no Más arriba, bebé Es un robo Yo tengo tu fotodita Pa' besarte tu boquita Y cuando te necesitas Yo quiero que me trates bien Yo tengo tu fotodita Pa' besarte tu boquita Y cuando te necesitas Yo quiero que me trates bien Pero no me dejas sola Perdona Si me enamoras, tú traicionas Ay, 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 en mi cama La otra noche te vi con mi pana Así se pone duro, 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 duro Con esto me mataste, robaste mi orgullo Si se pone duro, 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 duro No sé cómo olvidarte, porque esto te lo juro Tengo tu foto, duro, 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 duro Gracias por ver el video.